Sentimiento para tu corazón Pestelo de elegancia ¡Huanca-bomba! ¡Sí, señor! A mí me llaman el embrujado, ayayay Porque ando rodeado de las bellas mujeres Conquisto amorcitos por aquí, ay, por allá No me hace falta quinceañeras, no te vayas Conquisto amorcitos por aquí, ay, por allá No me hace falta quinceañeras, no te vayas Y no me arrepiento haber venido a este mundo Tanta riqueza que se goza, sí, señor No me arrepiento haber venido a este mundo Tanta riqueza que se goza, sí, señor Sé en la sierra o en la costa o selva Siempre disfruto un amorcito, sí, señor Sé en la sierra o en la costa o selva Siempre disfruto un amorcito, sí, señor Mis amiguitos son tan chidos de amor Envidia me tienen por la suerte que tengo Mis amiguitos son tan chidos de amor Envidia me tienen por la suerte que tengo Por eso me llaman el embrujado Ay, 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 nada de eso Yo soy puro florito Por eso me llaman el embrujado Ay, 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 nada de eso Yo soy puro florito Y donde quiera que voy Posta hacia la selva Con mis un amorcito Ay, 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 ay Canizas canileo Elegante como tú A mí me llaman el embrujado Ay, 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 porque ando rodeado de las bellas mujeres No he visto amorcitos por aquí, ay, por allá No me hace falta quinceañeras donde vaya No he visto amorcitos por aquí, ay, por allá No me hace falta quinceañeras donde vaya Y no me arrepiento haber venido a este mundo Tanta riqueza que se goza, sí señor Se en la sierra o en la costa o usted Tanta riqueza que se goza, sí señor Sea en la sierra o en la costa, vos se va Siempre disfruto un amorcito, sí señor Sea en la tierra o en la costa, vos se va Siempre disfruto un amorcito sin señor Mis amiguitos tan tan chinos de amor Envidia me tienen por la suerte que tengo Mis amiguitos tan tan chinos de amor Envidia me tienen por la suerte que tengo Por eso me llaman el embrujado Ay, 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 nada de eso Yo soy puro florito Por eso me llaman el embrujado Ay, 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 nada de eso Yo soy puro florito ¡Chalón Estudio! ¡Siempre innovando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!